misión cumplida a ver don Pepe, danos una conclusión por favor y continuaremos mañana la conclusión es que creo que estamos en un debate estamos debatiendo el tema equivocado no es el tema político insisto, y te equivocas René ese le importa un comino a la gente la gente quiere seguridad y creo que es el tema que deberíamos discutir y le seguimos mañana no me equivoco, le seguimos mañana y mañana lo contra argumento no me equivoco porque lo otro no se puede soslayar y porque está en la agenda de discusión y porque tienes equivocado tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales ¿qué más le puedo pedir a la vida? bienvenidos amigos a una nueva de información más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales amigos tuvieron que apagar las cámaras no les permitieron terminar debido a que se da este encontronazo en programa de López Dóriga hasta entre ellos mismos se tunden los chayoteros no se ponen de acuerdo hasta la cara de este esta persona que está calva hace así su cara así de no, no puede ser esto se salió de control y hay algo que me interesa en lo que va a mencionar en esta parte del video es que lo que dicen en parte les voy a dar la razón porque saben que la coalición va a terminar ahí les doy la razón en lo que dicen eso saben que están acabados la coalición está acabada y tanto así que hasta salieron escribir mensajes Gustavo de Hoyos miren hasta Claudio X González bueno vamos a ver vamos a ver este video y cuando sea el momento lo pausamos y tocamos este tema de el día oscuro que tuvo la coalición muy breve Joaquín mira es muy importante políticamente lo que pasó ayer en el Senado esa votación que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas hasta dos mil veintiocho en seguridad pública pero también es muy importante que lo festeje el gobierno lo festeja por supuesto que lo festeja primero porque le va a dar va a ganar tiempo para consolidar lo que se supone que es una política seccional de seguridad que todavía queda nebulosa pero en fin le va a dar tiempo segundo porque oculta el fracaso de la actual política de seguridad los únicos que no pueden festejar son los ciudadanos los ciudadanos de a pie extorsionados amenazados por la violencia criminal que cada vez está más presente en tantas comunidades de la república eso es lo que oculta esta votación de extender la presencia de las Fuerzas Armadas hasta dos mil veintiocho y ese es el debate exigirle al gobierno seguridad que se acabe lo de abrazos no balazos el pueblo necesita seguridad y no necesariamente retórica recupero la mesa don Pepe amplía tu provocación para que les ya sea como limón en herida mira Joaquín es que yo creo que la discusión es irrelevante si está el ejército o no en la calle esa es una discusión política para el ciudadano de aquí importa que cambie la política de seguridad solo ha facilitado que las bandas criminales se conviertan en gobiernos paralelos no y no estoy hablando de estados muy lejos estoy hablando aquí en la cercanía del valle de México gobiernos paralelos que te cobran derechos de piso la violencia criminal Joaquín la gente quiere soluciones y creo esa es mi creencia personal que la política de abrazos no balazos es el problema es lo que ha facilitado el avance de las bandas criminales y no importa que se queden los soldados y la guardia nacional hasta que el infierno se congele en las calles si no cambian esa política todo seguirá seguirá igual o empeorando bien Roy a ver yo agregaría lo que dijo Pepe no nomás que quieren soluciones sino quieren soluciones urgentes con urgencia habría que decirlo bueno mira pero no voy a negar el fracaso de la política de seguridad porque a punto de cumplir 4 años decir que lo bajamos 2, 3, 4% cuando estaba en niveles gigantes es no haber hecho nada o sea también en impunidad en la Jaime te acaba de decir los altos grados de impunidad que no han mejorado en años así están así hemos estado y así seguimos es decir el aparato de justicia también está mal no 2019 se crea una guardia nacional y le dan 5 años al presidente para formar una policía para formar un aparato civil lo que pasó ayer fue la aceptación del fracaso de ese programa así como el Insabi fracasó así como muchos programas han fracasado hay un fracaso en la formación de un aparato civil de seguridad que no nomás no se va a lograr en el 24 sino ya tampoco hasta el 28 y a ver si lo logran aceptado por gobernador mira Joaquín de repente el presidente ha dicho últimamente si se van los marinos de la aduana van a regresar los que dejaban pasar el fentanilo porque tendrían que regresar ellos a ver estás en el cuarto año los que tendrían que regresar serían policías que formaste para que ahí no dejen pasar el fentanilo y luego esta semana nos enteramos que la marina va a hacerse cargo de la migración en la ciudad de México a ver quiere decir que tu instituto nacional de migración no el de Calderón sino el de López Obrador ese no puede controlar la migración y esto lo va a quitar ya no es decir que era el que tenía Calderón o que son corruptos es quito a los de migración míos porque están siendo corruptos porque voy a poner a la marina aquí es el fracaso de los aparatos civiles de seguridad incluyendo a migración es lo que nos está diciendo sí sobre todo si te vas a Chiapas y con el tema migratorio ya para que entramos en el detalle René Joaquín iniciaste el noticiario el noticiero diciendo fiesta en Palacio sin duda yo agregaría que si no al ritmo de Lionel Rishi de fiesta forever fiesta por siempre sí de Chicoche el Senado lo que sabemos con mayoría calificada en su segundo intento avala la reforma militar resultados un bloque derrotado la oposición vencida y dividida la moratoria echada abajo el muro de contención horadado y la alianza en peligro serio que también lo mencionaste Joaquín de que podría desaparecer cuando mencionaba en un inicio que le daba la razón era precisamente este fragmentito estos últimos segundos que acaba de decir esta persona obviamente lo demás no no digo porque se puede malinterpretar no ahora si les dolió vean a Zambrano primero vamos a leer este tuit de Andrea Chávez diputada de Morena ahora que pasará con la alianza PRI-PAN-PRD cambiarán al PRI por Movimiento Ciudadano volverán a postular a Ricardo Anaya como candidato en 2024 duda honesta tanto así que Zambrano se le va a decir lo siguiente mi reconocimiento por su valentía al igual que bueno estos senadores del PRI Osorio Chom Beatriz Rangel Ruiz Macía Macía y al bloque de contención por su firmeza para votar contra la militarización un profundo golpe a la democracia me avergüenzan los dos votos de senadores del PRD no digo más vamos a darle un zoom es vergonzoso que se haya aprobado la ruta militarista de AMLO y peor que aunque dos senadores del PRD la hayan acompañado en contra de los principios y programas del partido no sé por qué a cambio de qué ellos deberían de explicarlo trágico para México y una justificación posible y hasta Claudio X González lo acepta día oscuro para la democracia la división de poderes el federalismo y para las y los mexicanos imagínense estos empresarios resultaron ser más políticos que empresarios habrá nuevamente que reagrupar la fuerza y determinación de las y los defensores de la democracia para libertad las instituciones seguimos el próximo 11 de octubre habrá nuevas Gustavo de ellos dice con aprobación de la reforma constitucional que prorroga la militarización de la seguridad pública la mayoría de la clase política claudicuante la autócrata ante AMLO esto nos deja una lección necesitamos construir una agenda ciudadana y elegir legisladores que la defiendan y miedos y estos al formar la alianza PRI-PAN-PRD si dicen que compraron compraron los votos de senadores del PRI del PRD yo creo que tienen muchísimo más dinero finito Claudio X González y Gustavo de Hoyos y el propio gobierno para ofrecerles lana pónganse a razonar si ustedes dicen bueno el gobierno compró votos ¿quién creen que puede ofrecer más dinero? estos empresarios que pues sabemos que ganan millones 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 de pesos o el gobierno obviamente ellos y más de las de todas las tranzas que hacen por ahí y la evasión fiscal ni que hablar pero vamos a continuar con este quería hacer ese pántesis con este audio donde pues aquí empiezan los catorrazos entre estos chayoteros ni ellos mismos se ponen de acuerdo vean cómo termina este video el poderoso presidente Andrés Manuel López Obrador al punto de inflexión del último año del último año de gobierno le faltan solamente dos prevalece y se proyecta hacia adelante derrota políticamente a la oposición en el congreso como mencioné y se anota una gran victoria política que simbólicamente para sus fines tiene el mensaje de proyectarse como invencible proyectar la invencibilidad de su proyecto y de la cuarta para efectos de propaganda política y preservación del proyecto mismo con el poder de su firma de su fuerza política desde palacio como se dice por artes políticas ya sea por oficio por presiones amagos e intimidaciones o tal vez por buenas o malas artes como también se menciona o por ofertas irresistibles o por las buenas intenciones de diálogo negociación y de concertación salió victorioso en lo que hoy señalaste también como la operación Adán Augusto impuso su política de la línea Maginot de este muro de contención fue derribada por las divisiones panzers de la blitz joaquín el parte de batalla el parte de batalla fue comandante supremo misión cumplida a ver don pepe darnos una conclusión por favor y continuaremos mañana la conclusión es que creo que estamos en un debate estamos debatiendo el tema equivocado no es el tema político insisto y te equivocas René ese le importa un camino a la gente la gente quiere seguridad y creo que es el tema que deberíamos discutir y le seguimos mañana no me equivoco y le seguimos mañana y mañana lo contraargumento no me equivoco porque lo otro no se puede soslayar y porque está en la agenda de discusión y porque está equivocado está usted equivocado mañana en las pruebas nos remetimos en la contraargumentación fuerte abrazo nada más confiando que oso que oso vean hasta vean a López Dóriga ya vamos a cortar y vean a este señor agarrándose así como se dice la 100 no la 100 es esta bueno está así no puede ser está usted equivocado mañana en las pruebas nos remetimos en la contraargumentación fuerte abrazo como ve Roy como ve Roy nada más confiando yo confiando que la alianza confiando que la alianza todavía se puede arreglar creo que para esa posible alianza opositora el mejor resultado fue el que se dio ayer en el Senado porque si no hubieran votado ayer en el Senado eso el presidente hubiera traído este tema hasta el 22 de enero con una consulta pública en todas las plazas públicas mostrando músculo y mostrando a los exponiendo a los opositores como si no quisieran al ejército en términos de debate político le hicieron ayer por la alianza fue lo mejor que le pudo pasar bueno pues así no se pierdan este video de benditas redes sociales en vivo ya lo subí a las 5 de la mañana se llama el canal benditas redes sociales en vivo donde algo que no quieren que vean los del PRD pero bueno eso ya se los dejo nada más así para que ustedes le echen un vistazo pues pleitazo en programa entre ellos no se ponen de acuerdo tuvieron que terminar el programa que piensas al respecto dale me gusta a este video deja tu comentario comparte este video suscríbete a este canal benditas redes sociales activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nos estaremos viendo hasta la próxima amigos y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación no como este programa de programucho de López nos vemos hasta la próxima gracias